¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Íntimos por TNT Sport. En una semana especial, porque este jueves hay clásico del fútbol chileno. Colo-Colo recibe a la Católica en el Estadio Monumental a las 20 horas y por supuesto que ya estamos palpitando este partido. Y si nos vamos a la vereda de Colo-Colo, tenemos a un histórico. Levantó la Copa Libertadores en 1991 y también con la camiseta del cacique disputó varios partidos frente a la Católica. Leonel Herrera, ¿cómo estás? Bienvenido, muchas gracias por aceptar la invitación. ¿Cómo estás, Dani? Muy bien, pues aquí dispuesto a conversar lo que ustedes quieran. Así que, vámonos. ¿Es clásico, primera pregunta, frente a la Católica? Mira, eso es parte del condimento del fútbol. Muchos dicen que no, que el verdadero clásico es con la U. Pero sí es un partido especial, obviamente, para los colo-colinos enfrentar a la Católica. Un rival que históricamente ha tenido muy buenos equipos, muy buenos planteles. Y por supuesto que siempre hemos querido ganar este tipo de partidos. De todos modos, son partidos diferentes jugar con la Católica. No es lo mismo, sin desmerecer a los otros equipos, que jugar este partido porque tiene esa sensación especial durante la semana. De todas maneras, de todas maneras. Y como te digo, son además planteles que siempre están disputando los primeros lugares, que son protagonistas de los campeonatos, que quieren clasificar a Copas Internacionales. Y además que estamos ya en el tramo final, donde obviamente cada punto cuenta mucho. Entonces, por supuesto que es un partido muy relevante. Si nos vamos a la historia de los clásicos que tú jugaste frente a la Católica, en los 90 hubo partidos muy competitivos. De hecho, también llegaban a nuestro país grandes refuerzos, grandes jugadores. ¿Qué recuerdos tienes de esos partidos que ustedes disputaron con la camiseta de Colo-Colo frente a la Católica? No, tengo partidos muy lindos, que están muy frescos en la mente, muy apasionantes. Y tal como tú dices, llegaban jugadores de jerarquía. Me acuerdo de la vieja Reynoso, del Solar, el Peruano, el Pipo Corosito, el Beto Acosta. En fin, jugadores que eran de selección, que venían a la competencia nuestra. Y eso obligaba también a tener un rendimiento superlativo en este tipo de partidos para tratar de ganarlo. Pero el clásico que más recuerdo, obviamente, es uno que nos tocó jugar tres días después de haber ganado la Copa Libertadores. Creo que fue el 8 de junio del 91. Espérate, ustedes jugaron la final de la Copa Libertadores. Son campeones en el Estadio Monumental. Y tres días después tenían un partido con la Católica. Así es. Bueno, y todo esto tú sabes que después tienen una trastienda. El partido lo terminamos muy tarde, una noche de invierno bastante fría. Donde después venía el tema de la entrevista, la celebración. Y luego fue la cena en el restaurante Don Carlos, me acuerdo en ese tiempo, en Colón. Terminamos a las cinco de la mañana. Toda la celebración fue transmitida en directo por un canal en ese tiempo. Y obviamente el club pidió si Católica podía suspender el partido. Nosotros éramos locales. Y la UCE se opuso. Dijeron que no, que había que jugarlo igual. Entonces al otro día entrenamos el jueves en la tarde. Entrenamos el viernes y quedamos concentrados para disputar el partido el día sábado. ¿Y cómo salió ese resultado? Porque me imagino que ante la oposición de la Católica de finalmente jugar el partido y no querer suspenderlo. ¿A ustedes algo de molestia les generó? Mucha molestia. Aparte era un tema de fair play. Éramos un equipo que estábamos representando a todo el fútbol chileno. No es habitual que tú llegues a instancias finales, ¿verdad? Jugar una final. Al haberla ganado, lo que significaba para todo el país. Porque yo me acuerdo, y hay que ser la salvedad, que en ese minuto yo creo que toda la gente del fútbol era hincha de Colo-Colo. Independiente de los colores. A mí me ha tocado después con los años conversar con gente hincha de la U, de la misma Católica, de la Unión. En fin, de todos los equipos donde nos decían, estábamos con ustedes. Era como la gran esperanza de que al fútbol chileno, que le cuesta tanto ganar alguna Copa Internacional, la tenían ahí a la mano. Entonces, había una sensación de mucha alegría, de verdad, de celebración. Y nos encontramos con este portazo de la gente católica de no querer aplazarlo. Entonces, era como, escucha, que lata que tus mismos pares no hayan tenido un gesto por ahí entendiendo la situación que se había vivido. ¿Qué recuerdas de ese partido? ¿El resultado? ¿Cómo terminó? Sí, por supuesto. Lamentablemente para ellos, todavía seguíamos inspirados. Le ganamos 4-1. Tuve la oportunidad de convertir un gol al Pato Toledo. Más encima, un gol de derecha, que no era habitual en mí. Así que, no, felices. Felices. Creo que Rubén Martínez también hizo uno o dos goles. Entonces, la sensación de, además, haber un poco, venir recién saliendo de esa celebración, ganar ese clásico a estadio lleno. Imagínate cómo estaban los colocolinos, estadio a full, conseguir ese triunfo amplio. Fue para nosotros increíble y una demostración más de que aquel equipo estaba para ganar cualquier cosa. ¿Han cambiado los clásicos o qué diferencia ves, por ejemplo, de los clásicos que ustedes jugaban en los 90, me refiero al Católica Colo Colo, a los de hoy? ¿Hay alguna diferencia? ¿Ves similitudes también? Yo creo que hay diferencias con respecto a los jugadores, cómo se sentían los clásicos. En esos tiempos, si bien es cierto, nosotros teníamos varios jugadores que venían de afuera con nombres importantes, otros que en su momento habían sido apuestas. También habíamos varios jugadores de la cantera, que éramos nacidos y criados en el club. Por lo tanto, teníamos ya eso desde pequeños, de que estos partidos había que jugarlos a mil, había que ganarlos. La gente se identificaba con los jugadores, tú le preguntabas a cualquiera y se acordaban perfecto del plantel, de la alineación, de ese día. La gente pagaba una entrada por ir a ver determinados futbolistas y eso yo creo que hoy día se ha perdido un poco. Hay poca identificación por esto mismo de que el mercado del fútbol se globalizó mucho, que los jugadores duran poco en cada equipo, ¿verdad? Vienen ofertas de afuera que son más tentadoras. Por lo tanto, no está esa identificación de los jugadores y de los mismos hinchas con determinado ídolo que tú dices, no, yo voy a pagar esta entrada para ir a verlo a él. Si te pregunto, por ejemplo, de tu época, ¿qué futbolista era clasiquero? Que ustedes decían que en estos partidos se agrandaba, que pese a la presión, pese a muchas veces jugar con el público en contra, ¿era el jugador específico para este partido? O sea, yo de mis compañeros tengo muchos. Daniel Morón era increíble, desagradable. El día del partido, no lo podía hablar, cabalero a mil, yo creo que tenía todas las cábalas de todos nosotros, se concentraban en él. Pero para este tipo de partidos sacaba una personalidad espectacular, la tranquilidad que te daba el Chano Garrido desde el fondo. Yo, Barty con Rubén arriba, también desequilibraban el mismo pato, tipo grande, con experiencia, la sangre del Coca, Miguel Ramírez, Javier. O sea, yo pongo uno a uno y la verdad que todos eran monstruos. Y en este tipo de partidos no había ninguno que tú sentías como que arrugara o que jugaba un poquito más bajo porque además la competencia nuestra era tan sana y tan buena que los entrenamientos eran a mil porque te obligaba a ser a mil. La disciplina que tenía Mirko, que tenía Marcelo Garzú, en el Diego Nostrosa, que era en el cuerpo técnico, hacían que tanto el que jugaba como el que no jugaba tenían que estar preparados siempre. Y a nosotros nos tocaba porque los que no participábamos habitualmente en la Copa Libertadores teníamos que de repente enfrentar en la Copa Chile, en el torneo nacional. Y no teníamos que esteñir, teníamos que tratar de estar al mismo nivel de los más grandes que llevan el peso en la Copa. Si nos vamos al plantel actual de Colo-Colo, a lo que está viviendo hoy el cacique, primero te quiero preguntar por la Copa Libertadores porque tú levantaste la Copa Libertadores en el 91. ¿Te ilusionó este Colo-Colo en la Copa Libertadores? ¿Crees que se va de pie después de competir a nivel continental? De todas maneras, fue de menos a más. Incluso en la primera fase de eliminación le tocó un equipo muy duro como Godoy Cruz, que venía siendo el elenco sensación del fútbol argentino. Creo que le ganó de muy buena manera, tanto fue superior, tanto allá en Mendoza como acá en Santiago. En el grupo también le tocó un grupo creo más difícil que el año pasado. Lo sorteó de muy buena forma, con Juniors también, creo que hicieron dos partidos muy buenos. Ayudó mucho el gol ultimador acá de Cepeda obviamente para poder enfrentar de otra manera el partido en Colombia. Con temperaturas terribles como es Barranquilla, un buen equipo también colombiano. Entonces yo creo que esos escalones que iban superando hacían que el Colo-Colo tuviera fe con River, creo, una opinión muy personal, que fuimos superiores en los dos encuentros. Y que lamentablemente acá en Santiago no marcamos la diferencia. Tuvimos para por lo menos haber hecho uno o dos goles más, que hubiese sido totalmente distinto el planteamiento de River allá en casa, donde tendrían que haber estado obligados a salir un poco más y terminaron pidiéndola ahora. Entonces claramente Colo-Colo ilusionó, pero no ilusionó solamente por ir pasando de fase, sino que también por el juego que mostraba y por la solidez, sobre todo en los partidos de visita que creo que ahí Almirón lo manejó muy bien. Te generaba algunas dudas del cambio de chip porque Colo-Colo jugó el sábado contra Cobresal. Y creo que para el futbolista es un partido difícil, por lo que había pasado el martes, porque había mucha energía en la Copa Libertadores, porque obviamente sienten el golpe mental de quedar fuera, pero Colo-Colo se pudo sobreponer a todo eso. Es difícil para el jugador volver al plano local porque me imagino que todavía carga con esa pena que es quedar fuera. Es complicado, porque además había mucha ilusión, yo creo que los jugadores estaban convencidos de que ellos podían llegar a semifinales, que River era un rival abordable, lo habían demostrado tanto acá como en Buenos Aires. Entonces claro, después está además la carga anímica, la tensión, la ansiedad, el mismo tema de la eliminación, del viaje, son muchos factores que dan vuelta y creo que el partido lo enfrentaron muy bien contra Cobresal, aún teniendo algunos cambios que por ahí al mirón les dio descanso, lo que significa el peso específico tanto de Arturo como de Mauricio Isla. Creo que lo supieron sobrellevar bien, no estaba Falcón, pero eso demuestra que hay un buen plantel, que hay jugadores que si no está uno, está otro y van a poder rendir de buena manera. Y ahora además está claramente la posibilidad de alcanzar a la U, depende exclusivamente de Colo-Colo, la derrota que sufrieron ayer contra Iquique, la derrota de Católica, sin duda que también es un aliciente importante para el plantel saber que está en las manos de ellos, obviamente y paso a paso, lo primero el jueves. Ese es un partido pendiente donde va a marcar mucho porque significa que efectivamente le va a poder acortar una distancia considerable a la U y en los últimos partidos puede pasar cualquier cosa. A ver, volviendo al plano local, dijiste lo que pasó con la Universidad de Chile, perdió este domingo la U con Deportes Iquique y ahora si Colo-Colo quiere ser campeón depende de ellos, tiene que obviamente ganar los partidos pendientes y tiene una presión. ¿Quién tiene más presión en esta definición del torneo? ¿Es Colo-Colo o la U? Yo creo que la U, yo creo que la U porque durante prácticamente todo el torneo ha sido el líder, en un momento, me acuerdo de la primera ropa también le había sacado 10 puntos a Colo-Colo, después pasó esto de las suspensiones de los partidos del cacique, verdad que no le permiten todavía ponerse al mismo nivel en cuanto a partidos, por lo tanto ellos tienen mucho que perder porque Colo-Colo, si tú analizas el año, ya el hecho de llegar a cuartos de final de Copa Libertadores significa una muy buena campaña. ¿Cómo están las cosas hoy día? Probablemente va a estar también dentro de los dos equipos que van a clasificar directamente a Copa Libertadores, ya con un sueño y con un piso mayor que lo que pasó este año. Entonces tiene mucho que ganar Colo-Colo y la U, mucho que perder, porque si la U llega a perder el campeonato, obviamente sería un fracaso, también considerando que se reforzó la llegada de Charlie Arangui, y obviamente tenía que afianzar eso de un equipo líder, un equipo grande, y ahora se les complicó y ellos saben que tienen esa presión, porque tal como te decía, si Colo-Colo le gana el juegue a Católica, la tabla se estrecha bastante y ya dependería exclusivamente de Colo-Colo. Si nos vamos a lo que va a pasar el jueves, si nos vamos a la cancha, ¿cómo se puede anticipar el partido de Colo-Colo frente a la Católica? Una Católica que ha sido muy irregular en este campeonato, que viene de perder feo con la Unión Española, que tiene bajas. ¿Sientes que Colo-Colo debería ser superior en este partido? Yo creo que sí. Si hablamos del nivel futbolístico de las últimas fechas, y además pensando en lo que mostró en Copa Libertadores, claramente puede ser un equipo que haga un buen partido, inteligente, porque Católica tiene igual armas, tiene un muchacho rápido arriba, está San Pedro y que no te puede descuidar, que en cualquier momento te puede convertir. Además que tiene esa linda presión de pasar a ser el goleador histórico de la Católica, pero también creo que Colo-Colo tiene las armas suficientes como para hacer daño. Está la vuelta de Arturo, la vuelta de Isla. Yo le tengo mucha fe a Correa, creo que es un jugador importante, distinto, que se está poniendo fino cada vez más, que el gol que hizo el Sábado obviamente le va a ayudar mucho en la confianza. Entonces creo que está la herramienta suficiente para poder ganar. Leo, por último, estás entre el fútbol y ahora en la política. Ya has estado en la política, pero estás postulando como candidato a concejal por Santiago. Sí, se pasa más rabia en la política que en el fútbol. Yo creo que te comís más chuchas que en una cancha. Pero es bonito, a mí me gusta, fui dos periodos antes concejal, esa cercanía que hay con la gente, tratar de ayudar y de colaborar, y siempre con la cabeza en alto, no mentir, no prometer más allá de lo que uno puede. Tú sabes que el concejal tiene un cierto límite, un techo, donde puede moverse principalmente el fiscalizador de la administración de turnos, puede orientar a los vecinos, ayudarlos en proyectos. Pero a mí me gusta mucho porque además, y lo que me reconforta, es que a pesar de ya hace cuatro años no estar en un cargo público, hoy día cuando he vuelto nuevamente a hacer campaña, la gente me recuerda con mucho cariño. Entonces eso significa que algo dejaste cuando te tocó ser concejal. Más allá del fútbol, porque obviamente también hay muchas personas que tienen estima o que se acercan por el tema de colocó o lo que sé yo. Pero a mí también me deja muy llenito eso de que el vecino se acuerde con cariño de uno. Leo, muchas gracias por esta conversación. Muchas gracias a ti, Dani. Disponible para cuando quiera.